La meditación tiene unos efectos fisiológicos muy concretos en el organismo, que además han sido demostrados por la ciencia, lo cual siempre parece dar cierta seguridad en nuestra civilización. Pero les gustaría saber que cada vez existen más estudios clínicos y científicos que demuestran el efecto de la meditación en distintas áreas del cerebro como potencia la salud mental y física, aumenta el cociente intelectual, desarrolla la inteligencia emocional y la empatía, mejora la memoria, alivia el estrés y la ansiedad, reduce la presión sanguínea y aumenta la felicidad. Estos son algunos de los tantos beneficios que ofrece la meditación. Estábamos ya previamente hablando sobre ello, del impacto que esto tiene en el tratamiento de algunas afecciones a nivel físico. ¿Ha aumentado, digamos, la recomendación de la meditación como terapia complementaria en el tratamiento de múltiples enfermedades, no solo físicas, sino también psicológicas, Nora? Sí. De hecho, muchas de las personas que yo atiendo les recomiendo que hagan meditación, porque la meditación actúa directamente sobre los neurotransmisores, que son los encargados de alguna manera de transmitir la información emocional y de generar conductas y reacciones. Entonces, ese proceso de activar los neurotransmisores puede, por ejemplo, la dopamina, que es un neurotransmisor que actúa sobre los estados emocionales. Entonces, para las personas que están depresivas, puede aumentar un poco la dopamina y esto ayuda a que la persona tenga un proceso de regulación. También el cortisol, que tiene que ver con la regulación de los dolores, de las experiencias físicas cuando son dolorosas, cuando tienen pico, también activa eso. Sobre todo para las personas que padecen enfermedades crónicas, ¿no? Sobre todo para las personas. Y en mi caso, cuando yo le recomiendo a un paciente mío que medite, le estoy recomendando es, haz una actividad de alguna manera semanal donde puedas conectarte contigo y ve a ver qué se revela para ti de ti mismo. Es básicamente eso. Eso es la meditación. Sí, yo agregaría una cosa con respecto a los beneficios, que es que la meditación activa la energía vital. Entonces, justamente relacionado con el tema de las emociones, a nosotros se nos va más de la mitad de nuestra energía vital solo en suprimir las emociones. Entonces, en la medida en que tú a través de la meditación empiezas a drenar esas cargas emocionales, tu energía vital, que está súper disminuida, empieza a aumentar. Y adicionalmente, también para que tú puedas experimentar esas emociones, tú necesitas de esa energía vital. Entonces, por ejemplo, en el caso de personas con depresión, o sea, se regula completamente. En el caso de personas con trastornos de ansiedad, por ejemplo, o altas cargas de estrés, ¿es esto altamente beneficioso? Absolutamente, absolutamente. Porque justamente, ¿qué es la ansiedad y el estrés? Digamos, simplificadamente, es un tema de anticipación de lo que va a venir, ¿no? Y es miedo profundo. Entonces, en la medida en que tú pones por un lado en contacto con la emoción, permites que la drenes de una manera saludable y natural, y en la medida en que tú llevas a la persona hacia su propio cuerpo y al momento presente, en esa medida toda anticipación cesa. Entonces, evidentemente, el componente de estrés... Adelante, Nora. Fíjate, es justamente reafirmar lo que hemos venido diciendo. Si desintensificas de alguna manera esa intensidad que está allí, que es una parte de tu energía que está poniéndose y se queda incluso pegada con lo que te pasó o lo que te puede pasar, evidentemente te ayuda a tomar esa energía para ti. Cuando tienes mayor energía para ti, tienes mayor motivación, tienes mayor capacidad de conducirte y tus acciones pueden ser mucho más asertivas y orientadas como respuestas y no como reacciones. Se habla, pues, entre los múltiples beneficios y un poco repasando lo que ya hemos dicho, que la meditación aumenta la fuerza personal, la sensibilidad, la seguridad en sí mismo de la persona porque te conoces, digamos, de una manera mucho más profunda. El entendimiento, además del todo y de sí mismo también, pues, se amplía, crece. Ayuda muchísimo con el crecimiento personal, el bienestar psicológico profundo y también mejora hasta el humor, mejora la memoria también y ayuda en los procesos de aceptación que son vitales sobre todo para superar en muchas ocasiones esto que vivimos todos, todos los días que son los procesos de duelo, pequeños o grandes, digamos unos con mayor o menor impacto y que suelen muchas veces cuartarnos en ese crecimiento o en ese avance o la consecución de las metas que tengamos cada uno en nuestras vidas. ¿Cómo es la meditación? ¿Cómo se empieza? ¿Qué posición hay que tener? Porque inmediatamente uno piensa en la persona que está sentada con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas. Pero existe realmente una posición en la que se deba realizar la meditación. ¿Qué es esto de la meditación consciente? De todo eso vamos a hablar ya al regreso cuando hablemos de las alternativas, de esas técnicas que pudieran ser utilizadas con mayor frecuencia que nos pudieran ayudar de algún modo a llegar a ese estado de quietud, de calma mental que digamos promueve o busca la meditación. De eso hablamos al regreso y ya volvemos.